Cuando iniciamos esta aventura jamás nos imaginamos todos los corazones que tocaría Nuestro sueño de conocerlos a todos por fin se está cumpliendo gracias a la Gira Polinesia Esta gira se ha vuelto tan grande como nuestra familia, por eso queremos decirles que Ahora la Gira Polinesia es algo mundial y nos llena de alegría saber que la magia de este show llegará a más corazones Nos vemos pronto para decirles esto en vivo ¡Ahora Polinesia! ¡Ahora Polinesia!